¿Qué tal? Buenos días. Somos nuevamente Lucy y Jorge Ortega que venimos a pedir su colaboración y su apoyo. Bueno, pues queremos compartirles que todavía hoy y mañana nos quedan dos días para actuar, dos días para expresarnos, dos días para hacer oír nuestra voz. Hoy vamos a tener eventos en distintos municipios del estado. Van a haber caravanas por la vida. Son caravanas que van a ser en vehículos. Entonces no va a haber contacto con otras personas que no sean de tu familia, guardando la sana distancia. Y son caravanas en las que nos pueden servir de voz expresar a nuestros gobernadores, a la gente del Congreso, a los diputados, que son los que nos representan. ¿Qué es lo que Cozumel, lo que el estado quiere? ¿Qué es lo que pedimos? Y es la vida, respetar la vida. Así es que hagamos oír nuestra voz, hagamos valer qué es lo que queremos expresándonos de esta manera. Contamos contigo. Pues bueno, hoy queremos comentarles que hoy se debieron haber reunido en comisiones los diputados para dictaminar si esas leyes pasaban al pleno o no, pero no hubo corma, así que no se pudieron realizar esas reuniones en comisiones. Sin embargo, una diputada organizó unas consultas populares en Chetumal y en Cancún exclusivamente para mujeres. Solo mujeres podían ir a votar y con gran satisfacción les decimos que mayoritariamente, muy abrumadoramente, ganó el sea la vida. Sin embargo, todavía hay diputados que están a favor del aborto. Me voy a permitir mencionarlos a ellos y a sus partidos para que sepamos bien a bien quiénes son los que están a favor del aborto. Wilber Alberto Batún Chulín de Morena. Edgar Humberto Gasca Arceo de Morena. Erika Guadalupe Castillo Acosta de Morena. María Fernanda Trejo Quijano de Morena. Linda Saray Cobos Castro de Morena. Tiara Telesque de Ariño del Partido Verde. Judit Rodríguez Villanueva del Partido Verde. Ana Elamil Ollamil Pamplona del Partido del Trabajo. Hernán Villatoro Barrios del Partido del Trabajo. Roberto Herales Jiménez del Partido del Trabajo. Iris Adriana Mora Vallejo del PRD. Y José Luis Guillén López del Partido Conocido como Más, el que es Movimiento Auténtico Social. Ellos están a favor del aborto. Y es importante que también ellos tengan nombre y apellido. Gracias. Y vamos a estar muy pendientes de cómo van a votar y así lo haremos saber después de las votaciones. Quiero referirme particularmente a dos de ellos, a Edgar Humberto Gás Carceo y a María Fernanda Trejo Quijano, que nos han estado bloqueando de sus teléfonos celulares y de su WhatsApp. Quiero decirles a esos señores diputados, a esa diputada y a ese diputado, que ellos están ahí para oír la voz del pueblo, no lo que ellos quieren oír. Y el que nos bloqueen a los que no opinamos como ellos es una falta de respeto. Pero además les quiero decir que su teléfono, con el que facebookean, usan para asuntos personales y que en el que nos bloquean, lo pagamos nosotros. Lo paga el pueblo. Y el que ustedes, señora diputada y señor diputado, nos bloqueen, es una falta de respeto al pueblo. Y somos muchos a los que nos han bloqueado. También quiero decirles a todos los habitantes de Quintana Roo que les invito. Les invito a que hoy contacten a sus presidenta y presidenta municipal de todos los municipios y que se externen si están a favor o en contra de la vida. Márquenles, pregúntenles, ellos les tienen que contestar. Y si les contestan que están a favor de la vida, pídanles por favor que motiven a los diputados de su municipio a que voten a favor de la vida. Pero si están a favor del aborto, les queremos decir que ya sabemos por quiénes no vamos a votar ahora que en unas semanas vengan a vernos porque quieren reelegirse. Es importante, son momentos de definición, es importante que den la cara, señoras presidentes, señores presidentes municipales, que digan a favor, si están a favor de la vida o de la muerte, a favor de la vida o del aborto. Y si están a favor de la vida, contarán con el voto de nosotros. Pero si están a favor del aborto, ya sabemos por quiénes no vamos a votar. Y también les regreso a decir a los señores diputados que tienen unas cuantas horas para militar su voto. Porque el próximo jueves, o el mismo miércoles después de las votaciones, haremos público con nombre, apellido y foto de quienes votaron a favor del aborto, de quienes no oyeron la voz del pueblo que mayoritariamente está pidiendo el sí a la vida. Y a ustedes, diputados, que no oigan la voz del pueblo diciendo sí a la vida, ya nos oirán cuando vengan buscando otro puesto de elección popular, buscando nuestro voto. Ahí sí nos van a oír, porque vamos a votar en contra de ustedes, porque no están oyendo la voz del pueblo que dice sí a la vida. Y así a todo el pueblo, a todos los quintanarruenses, vamos a seguir abatallando con mensajes. Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, tenemos que seguir haciendo mucho ruido. Quedan unas cuantas horas para la votación y la vamos a ganar. Y solo la vamos a ganar con tu participación. Participa mandando mensajes, participa yendo a las caravanas y vamos a decir todo sí a la vida. Porque en Quintana Roo, todos le decimos sí a la vida. Muchas gracias y vamos con todo por la vida. Desesperamos. No faltes a la caravana. Nos vemos.